¡Suscríbete al canal! No, hace algunas semanas ha habido una lluvia de diamantes, ¿no? Han habido más de seis diamantes nuevos en Fusion y creo que es porque no solamente la organización está entrando a Momentum, Fusion, ¿no? La empresa, sino nosotros como equipo cada vez estamos mejorando, creciendo, sacando una mejor versión de nosotros. ¿Quién siente que está creciendo, no? Así es. Entonces, eso es el reflejo. El reflejo de eso es todo lo que estamos viendo en los días de éxito, en las premiaciones, en los alumbras. Yo tengo ocho años desarrollando esto y hace ocho años definitivamente lo que menos pensaba era que iba a estar acá hablando contigo porque una de las cosas que le dije a mi patrocinador fue pídeme lo que quieras, pero no se te ocurra pedirme que esté hablando frente a la gente. Yo no voy a hacer jamás esas cosas. Y era porque yo me moría de miedo, ¿no? O sea, yo me moría de miedo básicamente de todo, ¿no? O sea, me encantaría decirte que tenía miedo, pero tenía miedo, si llegaban invitados a mi casa, tenía miedo porque había que hablarles, ¿no? Y si no llegaban, también tenía miedo porque no habían llegado, ¿no? Entonces, básicamente, era una miedosa, ¿no? Cuando me presentaban a alguien en ese tipo de eventos y las personas me miraban, pucha, yo no sabía para dónde meterme, ¿no? No me gustaba mucho conocer personas, era muy introvertida. Y en estos años, si algo te puedo compartir el día de hoy es que he tenido que trabajar muchísimo en mi manera de ser. Si en algo he trabajado, es en mi manera de ser. Hoy soy una persona completamente diferente. Cuando veo a veces... El otro día me estaba mudando y uno en la mudanza saca cosas que a veces no sabía que tenía, ¿sí o no? Entonces, de pronto saco una camisa de promoción, esas de cuando estás en quinta secundaria y te escriben, ¿no? Y en la camisa por todos lados decía, nunca cambies. Imagínate, ¿no? El peor de los deseos que le puedas dar a alguien. Nunca cambies, eres lo máximo, ¿no? Y yo era tímida, miedosa, introvertida, no hablaba con nadie. Nunca cambies. ¿A quién le han deseado eso alguna vez, no? Mira, mira cuánta gente le han deseado eso. Es increíble, ¿no? Felizmente cambié. Definitivamente, si algo agradezco a Fusion es haber cambiado porque la persona que era no iba a tener resultados. Y hoy te vengo a compartir un poco de cuáles han sido esas cosas en las que tuve que despertar y cambiar. Lo primero de ello es que no sabía ni siquiera para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Yo no sabía para qué me había metido a Fusion. Yo siempre había sido muy emprendedora, siempre buscaba por ahí ganar más dinero. Definitivamente eso sí hacía. Junto con mi enamorado en ese momento. Hoy somos esposos, tenemos 15 años juntos, pero en ese momento era mi enamorado y siempre buscábamos qué hacer. Queríamos emprender, hacer algo distinto y vendíamos de todo. Nosotros hemos vendido polos. ¿Alguien ha vendido polos alguna vez? Mira cuántas ideas, empresarios de polos, ¿no? Poleros, poleros. De ahí, ¿qué más? Yo vendía aretes. ¿Alguien ha vendido aretes, no? Mira, también acá hay de billutería, ¿no? Y, bueno, hacíamos de todo. También después comenzamos a vender lámparas. Hemos vendido lámparas. ¿Alguien ha vendido lámparas? No, ahí sí ya. Mira, una persona ha vendido dos lampareros, ¿no? Y después, ¿qué más? Por ejemplo, también hemos vendido comida. ¿Alguien ha vendido comida? Levanta la mano. Mira, eso es más, ya, ¿no? El peruano, comida, siempre, ¿no? Y era esa búsqueda de siempre estar vendiendo algo. Era porque nosotros estábamos cansados de nuestra situación actual. Estábamos cansados de ser siempre los misios. Nunca teníamos para ir a ningún lado. Para ir al cine ahorrábamos un mes. O sea, la típica salida de enamorados era comer una hamburguesa de 2.50, ¿no? O sea, teníamos de muchas otras cosas, pero no teníamos dinero. Definitivamente los dos veníamos de una familia de clase media, baja. Entonces, lo que más nos hacía falta era una oportunidad para poder salir adelante. Y cuando entramos a Fusion y nos presentaron esta oportunidad, estábamos entusiasmadísimos, pero no teníamos resultados. De hecho, la primera presentación de negocio que hicimos, invitamos a más de 20, 30 personas cada uno. Eso quiere decir que esperábamos cerca de 40 personas. Y eran las 8, 8 y cuarto, 8 y media, 9. Nadie llegó a nuestra presentación. Después, David siempre cuenta esto, pero alguien tocó el timbre de su casa y él salió emocionado. Y era su mamá, pero vivía ahí. Su mamá decidió afiliarse, por pena, pero se afilió. Fue nuestra primera socia. ¿Y por qué la gente no llegaba a nuestra casa? Porque nosotros no teníamos claridad de por qué hacíamos esto. Y eso es algo que te quiero regalar hoy. ¿Qué tan claro estás de por qué tú haces esto? Y eso la gente lo siente. Cuando tú tienes claridad en las cosas que haces, transmites una energía diferente a cuando no tienes claridad. No quiere decir que cuando no tengo claridad no transmito energía. Sí transmites energía, pero no la adecuada. Transmites una energía como de ansiedad. Oye, me voy a llamar a este para que se meta a mi negocio. O voy a llamar a tal persona para venderle un producto. Y nuestra mentalidad está solo en afiliarlo y solamente en vender. Y la persona lo siente, quiere algo de mí, está interesado en que yo me meta. O está interesado en venderme sus productos. Pero cuando nosotros entendemos que lo que hacemos en Fusion es construir libertad financiera, cuando nosotros entendemos que nos hemos afiliado acá para crear un ingreso que sea de por vida y que sea un ingreso residual, entonces cuando llamas a alguien, esa persona siente en tu energía que tú le estás ofreciendo también la oportunidad de crear ese ingreso residual. Entonces cuando tienes claridad, tienes una energía que en el negocio atrae. Toda la gente quiere comenzar a firmarse contigo y eso es algo que nosotros definitivamente no entendíamos. Nos costó muchísimo entender. Tuvimos que educarnos en el negocio. Yo pensaba que simplemente era traer a mis amigos y mostrarles la oportunidad y por ahí cobrarme algunos cheques. Y eso ni siquiera comenzaba a pasar. Yo tuve que entender el negocio. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Quién se ve en algún momento realmente quién se ve que abre su oficina virtual y que tienes contadores moviéndose por diferentes países, 100.000 puntos facturándose, que son 100.000 dólares facturándose y tú generando un ingreso de 10.000 dólares semanal por tu negocio Fusion? ¿Quién ve eso en algún momento? Eso es necesario que lo tengas claro. ¿Qué tan claro está tu panorama de los próximos años en el negocio? Porque tú quieras o no, le estás transmitiendo una energía a tus prospectos, a tus amigos, a tu gente y es necesario que eso mejore, que eso cambie, que tu energía comience a ser más asertiva porque tengas claras las cosas. Y eso a nosotros nos costó muchísimo tiempo entender. El punto número dos es que tuve que empezar a rediseñarme. ¿Por qué puse esa imagen, rediseño, liderazgo? Porque definitivamente si alguna palabra puede definir el liderazgo es el rediseño. ¿Te acuerdas que yo te contaba que tuve que cambiar varias cosas? Porque cuando yo ingresé al negocio y era súper miedosa, imagínate, me daba roche cuando me presentaban gente acá en los eventos. Ahora imagínate cuando tenía que hacer la lista, ¿no? Hacer la lista, me demoré un año, creo. Todo el mundo me decía, ¿ya tienes tu lista? Sí, 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 ¿no? ¿A alguien le ha pasado eso que te demoraste un montón en hacer la lista, no? Y en verdad tenía una lista mental. Dicen que el 80% de personas en el negocio comete ese error. El 80% quiere decir que si hoy somos 300, estamos hablando de que cerca de 100 personas, ¿no? Menos, 80 personas, estamos, por ahí está Dio, que es economista, él me puede ver perfecto con los porcentajes. Pero estamos hablando de que 80 personas no tuvieron una lista o no la tienen el día de hoy. 80% de las personas que ingresan al negocio es en una lista mental. Dicen, bueno, yo le voy a hablar a tal, a tal, a tal. Esa una de esas era yo. Yo había pensado en 10, 20 personas, 30 personas a las que les podía hablar y cuando fui así y dije, bueno, primero voy a dejar mi tomatodo por acá para que mis amigos me pregunten, ¿no? Me han dicho que eso funciona, ¿no? Entonces lo primero que hice fue dejar mi tomatodo ahí y nadie me preguntaba. Nadie. Y de pronto me comenzaron a decir, ¿qué es eso que estás tomando, ah? Esas cosas que tú estás tomando hacen daño. ¿Para qué estás tomando eso? Y yo, adivina qué pasaba conmigo, como no tenía certeza y no tenía confianza en la empresa ni en la industria. Entonces ya comencé a tomar mis productos a escondidas, ¿no? Hasta me metí al baño para tomar los productos para que nadie me pregunte, ¿no? Para que nadie me vea, para que nadie me pregunte. Y definitivamente tuve que rediseñar todas esas cosas. Me di cuenta que cuando tú tienes miedo, definitivamente si has sentido miedo en este negocio, uno tiene que mejorar tres creencias para que ese miedo se convierta en poder. Tienes que creer en la industria. Tienes que creer en esta industria. Tienes que creer que realmente esto no es cualquier cosa. Tienes que creer que esto no simplemente es generar dinero. Tienes que creer que es una oportunidad de crear un residual. ¿Cómo lo puedes creer? Leyendo, viniendo a los eventos, preguntando. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esto es así? Pregunta. La gente que pregunta sale adelante. Yo recuerdo que cuando yo tenía como dos, tres años en el negocio, los conocí a Juan Raspa y a Brian. Y Juan Raspa y Brian todo el día preguntaban. Decían, ¿y tú por qué has mezclado a Calvita con Elon? ¿Eso es bueno a esta hora? Sí, es que me provocó. Ah, ¿y qué libro estás leyendo, amiga? Y el fin de semana, ¿qué haces? Lo primero que haces cuando te levantas, ¿qué haces? O sea, preguntaban todo, ¿no? Pero son personas que hoy tienen resultados, que hoy están teniendo un estilo de vida diferente porque de eso se trata. Jamás te quedes con las dudas. Sé insistente. Pregunta, pregunta, pregunta. Siempre. Confianza en la industria, confianza en la empresa. Tienes que creer en la empresa. Creer con todo en que la compañía realmente tiene buenos productos y es una excelente oportunidad. Visita la planta. Por ejemplo, va a haber un día, el día de éxito, el 24, tiene una visita a la planta. Quienes no han ido nunca a la planta, levanta la mano. Mire, estamos hablando del 90% de esta sala nunca ha ido a la planta. Y si ya has ido, anda por una segunda vez. O sea, tienes que ir, tocar, que la empresa es real, que ves todo el proceso de los productos. Y lo más importante, tienes que creer en ti. Cuando a mí me dijeron que tenía que creer en mí para perder el miedo, yo me di cuenta de dónde provenía mi miedo. Yo no creía en mí. Había muchas personas que creían en mí. De hecho, tenía socios y líderes que me decían, vamos Rafa, tú puedes, tú vas a ser diamante. Y yo decía, yo, o sea, ¿en serio? No, vamos, tú puedes, tú eres la próxima en capacitar. ¿Yo? Estás hablando mal, ¿qué tienes? O sea, recuerdo que la primera capacitación que hice, prácticamente me empujaron a la tarima. Yo no quería salir, estaba en la parte de atrás, ya tocaba el momento en el que me iban a llamar. Era en frente al Mega Plaza, fue en Lima Norte también. Y era un evento chiquito, o sea, estábamos recién empezando, éramos cerca de 10 personas en la sala. Y yo estaba metida detrás de un banner, rezando que por favor César Tallido se arrepienta de invitarme a capacitar. Nunca se arrepintió. Me llamó y tuve que salir a hablar en público y yo tenía tanta cólera de hablar porque sentía vergüenza y sentía que me estaban empujando que lloraba. Hablando del capuchino lloraba, ¿no? Entonces, a eso voy. Hay gente que cree en ti. ¿Qué hubiera pasado de mí si no existía César Tallido? ¿Qué hubiera pasado de mí si él no me decía yo creo en ti más de lo que tú crees? Yo creo que tú puedes ser diamante, yo creo que tú puedes tener resultados, hoy yo no estaría aquí. Hay algo increíblemente valioso en este negocio y es que alguien ya cree en ti antes de que tú creas. Y esa persona se merece todo. Y entendí, una vez leí algo y entendí que cuando tú no crees en ti, cuando comienzas a dejar de creer en ti es porque has dejado de creer en tus sueños, en las cosas que anhelas, en las cosas que quieres, en las cosas que cuando eras chiquito soñabas. Y te invito a que recuerdes esas cosas, ¿no? ¿Qué cosas eran las cosas que te ilusionaban cuando tenías 10 años, por ejemplo? ¿O cómo veías tu vida cuando tenías 12 años? ¿Qué querías de tu vida? O sea, éramos niños, probablemente inocentes de muchas cosas, y soñábamos con grandeza. Yo, por ejemplo, soñaba con tener una casa gigante, tener una casa con piscinas, poder viajar. Yo siempre soñaba con eso de niña. Y con el pasar de los años, cuando ya entré a la universidad, dije, no, mejor me compré un departamento. Cuando empecé a trabajar, dije, mejor alquilo uno. Y cuando me casé, me fui a vivir a la casa de mi suegra. Y el ser humano comienza a bajar sus sueños al tamaño de sus bolsillos. ¿Sí o no? ¿Quién conoce gente que baja los sueños al tamaño de los bolsillos, no? Y en vez de subir el bolsillo, al tamaño de los sueños. Y dicen que cuando tú dejas de creer en tus sueños, o sea, estos son tus sueños, imagínate, aquí están. Es una visión que tienes de tus sueños y dejas de creer en ellos, entonces los dejas de recordar. ¿Sí o no? Ya no los recuerdas porque dejas de creer en ellos. ¿Han visto esa película que se llama Coco? ¿No? Que dicen que cuando tú dejas de recordar a tus antepasados, ¿qué pasa con ellos? Los sueños desaparecen. Igual sucede con los sueños. Cuando tú dejas de pensar en ellos, dejas de visionarlos y de darles energía, vas a ser desposeído de ellos. Van a desaparecer al punto que cuando regreses y digas, ¿cuáles eran mis sueños? Y hasta ni te acuerdes. Y eso pasaba conmigo. Yo tenía solamente en ese momento 21, 22 años, pero no creía en mis sueños. Porque desde joven había tenido que trabajar para poder parme en la universidad. Trabajaba y estudiaba. Y David era el soñador, ¿no? Él me decía, pero en algún momento vamos a ser millonarios, no sabes el carro que voy a tener. Y decía, ya este soñador. A veces hasta llegaba a estresarme que sea tan positivo, ¿no? Decía, ¿por qué es tan positivo? Y alguien ha pensado eso alguna vez, ¿por qué son tan positivos? La verdad, la verdad. ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? Y a mí me estresaba su positivismo, pero en verdad era que él estaba despierto a soñar. Había despertado a ese gigante que todos tenemos dentro que nos permite soñar. Entonces, si en este negocio tú quieres tener un equipo, quieres que la gente crezca en tu organización, o ya tienes un equipo, pero quieres que sea un equipo más grande, tienes que rediseñarte tú para que ese equipo se atraiga a ti. El liderazgo es rediseño. Tuve que cambiar casi todo de mí, recibir feedback, ir y preguntarle a la gente, oye, ¿qué tengo que mejorar? Así me la pasaba. Mi segundo año en el negocio, mi primer año, si tú me decías algo que yo tenía que mejorar y me molestaba contigo. Uy, ya no te hablaba. Decía, no, este está loco. ¿Qué me va a venir a decir a mí? Está loco que se mire él primero, que mejore él. César está loco, mira lo que me ha dicho, que tengo que mejorar. Así me la pasé mi primer año. Es como que estamos en una etapa de la pubertad y la adolescencia en el emprendimiento, ¿no? O sea, como que, no, yo soy perfecto. Y yo, ¿qué me va a decir a mí? Y el segundo año, más bien me la pasé en esa búsqueda. Oye, ¿qué crees que tengo que mejorar? Oye, ¿qué crees que puedo hablar mejor respecto a esto? ¿Y cómo puedo hacer esto? Te invito a que entres en esa etapa, a que pidas feedback constantemente, a que le preguntes a todo el mundo, ¿cómo puedo yo crecer? ¿Cuál es la oportunidad de mejora que ves en mí? Es la única manera de que crezcas en tu liderazgo. Porque si ya estuviéramos listos, si ya tendríamos todo lo necesario para el diamante, ya seríamos diamantes, ¿sí o no? Si no somos diamantes, aún es porque algo tenemos que mejorar. Nosotros somos, atraemos lo que somos. Si ya hubiéramos atraído ese rango, si estuviéramos listos desde el ser. Pero tenemos que mejorar desde el ser. Y el tercer punto, el tercer punto de mi capacitación es agregar valor si quieres crecimiento. Yo, los primeros años en el negocio, creé un equipo que estaba situado por Villamaría del Triunfo. Yo tenía, en ese momento, yo casi nunca había salido de mi zona, ¿no? Mira, Flores, San Isidro, me movía por ahí, ¿no? Mi mamá un poco más, y en esa época no existían los GPS, pero prácticamente me había puesto un GPS, ¿no? Y me preguntaba todo el rato, ¿a dónde te vas, hijita? Que no sabes los secuestros y no sé cuánto, ¿no? Y ya me veías a mí, que nunca me había movido por ningún lado de Lima, subía en la 73, yéndome a Villamaría del Triunfo por una avenida que se llama 27 de diciembre, tablada en Lurín, pasando todavía, al fondo, y ahí tenías que tomar moto para seguir subiendo, ¿no? Y yo me iba ahí cinco veces a la semana. Iba, venía, hacía todo por ese equipo. Y yo siento que, si te lo cuento desde mi lado nostálgico, yo siento que di lo mejor de mí con ese equipo. Di lo mejor de mí, entregué mi tiempo, entregué mi energía, los capacitaba, los mentoreaba. El tema era que casi hasta los activaba, ¿no? Yo nunca añadí valor a ese equipo. Yo simplemente los ayudé a desarrollar el negocio, pero jamás les añadí valor como seres humanos. Y hoy ese equipo no está. Eran cerca de 50, 40 personas desarrollando el negocio, pero la que en verdad desarrollaba el negocio, ¿divina quién era? Yo. Porque imagínate que comenzamos a desarrollar el negocio de Robert, y Robert se afilia al negocio, y yo lo ayudo a presentar, lo ayudo a concretar, lo ayudo a afiliar y lo ayudo a activarse. ¿De quién es el negocio, de Robert o mío? Mío. Pero si yo le enseño a Robert, le doy feedback, le agrego valor, le digo las cosas que tiene que mejorar, lo ayudo a que comience a leer, porque como él no tiene el hábito, entonces me tengo que sentar con él y comenzamos a leer juntos, y comienzo a añadirle valor a su vida, ¿de quién es el negocio? ¿De él o mío? ¿De él? Entonces yo antes tenía un negocio gigante, pero solo mío. No, deja, yo lo hago, yo puedo, es mi negocio. Entonces nadie más en mi equipo hacía el negocio, solo yo. Cuando entendí que yo tenía que añadirle valor a las personas, mi negocio creció, comenzó a expandirse, comenzamos hasta internacionalizarnos, tener otros países, otras ciudades. Fue diferente, porque desde este punto, en el cual estamos en un nivel de posición con una persona en el negocio, lo traemos al negocio, entonces tenemos un nivel de posición con él. ¿Y quién quisiera pasar a este nivel de aquí, en el cual ya comienza esta persona a crecer? ¿A quién le encantaría pasar a este nivel? Entonces te digo algo, de pasar de este nivel a pasar a este nivel, hay un nivel intermedio. Y ese nivel intermedio se llama permiso. Es cuando la persona te da el permiso de que pueda crecer en tu negocio, de votar producción para ti. Entonces, ese nivel de permiso, las personas solo te lo dan si sienten que tú les estás añadiendo valor. Entonces, si quieres que una persona en tu equipo crezca, explote, así comience a generar la producción que esa persona necesita para crecer de rango, sea un líder X, un premier líder, tú necesitas añadirle valor, ayudarlo a leer, mentorearlo constantemente, ser como su padre realmente en el negocio. Es un negocio de personas. Conmigo tuvieron muchísima paciencia. Yo te invito a que tengas paciencia con la gente, a que no te des por vencido con tus socios. A veces pensamos, necesito traer una persona más a mi negocio o necesito conocer gente nueva porque tengo que crecer. Probablemente el futuro diamante de tu equipo ya te lo firmaste. Probablemente el número uno en tu organización ya está sentado al lado tuyo, pero necesita que tú lo desarrolles. Necesita que tú le des ese feedback. Necesita que tú saques lo mejor de él. Porque de eso se trata este negocio, sacar lo mejor de cada una de las personas. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Así es. Y esa foto es un ejemplo de eso. Hay muchas personas que me dicen, piensan que como yo tengo ocho años en el negocio y este es un súper paradigma, piensan que como tengo ocho años en el negocio, pues entonces, ah, que como tiene ocho años, claro, pues tiene esos resultados. Cuando yo tenía ocho años en el negocio, había cerca de 300 personas más que tenían el mismo tiempo que yo. No fui la única que ingresó hace ocho años. Y yo te pregunto cuántas personas tú conoces hoy que tienen ocho años en el negocio. ¿Cuántas? ¿Cincuenta? ¿Cuarenta? Treinta probablemente. Hubo un filtro, igual que siempre. Te apuesto que siete personas, personas que tienen siete años en el negocio, también hay un grupo. No son todas las que ingresaron hace siete años. Fueron las que se quedaron. Personas que tienen seis años en el negocio, no están todas hoy. Hay un grupo de personas que tienen seis años en el negocio. Y son las que se quedaron. Porque el mejor consejo que te puedo dar para que tengas resultados en este negocio es que te quedes. Es el único consejo que te puedo dar. Tienes que quedarte, insistir, persistir, seguir, seguir, seguir. Esa foto fue cuando teníamos un equipo de cerca de 20 personas. Uy, ya David y yo estábamos felices, ¿no? Veinte personas en el equipo. Creo que por ahí también está Diego. O sea, veinte personas en el equipo. Nosotros dijimos, ya, libertad financiera absoluta. Ya la hicimos. Ilusos, ¿no? Tuvimos que seguir creciendo. Hoy de ese equipo quedan tres, cuatro, cinco personas. Pero te puedo decir que esas tres, cuatro, cinco personas que decidieron quedarse, conforman hoy un equipo de más de 450 personas activas semanalmente en mi negocio. Necesitamos entender que en este negocio va a haber gente que va a decidir quedarse y va a haber gente que va a decidir. Porque tú asegúrate de no ser uno de los que se va. Tú asegúrate de ser una de las personas que se queda, que atraviesa las circunstancias. Porque en este negocio, como en la vida, van a haber cosas que van a comenzarse a cruzar. Y este es el camino hacia el rango que tú quieres lograr. Y va a haber gente que te puede meter cabe, van a haber cosas que te van a pasar, de pronto una lluvia torrencial y de pronto... Y son cosas que tú tienes que aprender a sortear. Las personas que decían irse del negocio, si vamos y les preguntamos por qué se fueron, la mayoría te van a contar la mejor novela mexicana que pueda existir de lo que sucedió en sus vidas por lo cual tuvieron que irse. ¿Sí o no? Pero nosotros, amigos, los que hemos decidido quedarnos, hemos vivido también esa novela mexicana, pero a pesar de eso estamos aquí. Entonces, justamente de eso se trata, de atravesar esas circunstancias. El cuarto punto que te quería dejar es el tema de la mentalidad. Nosotros somos lo que pensamos. Si piensas que no puedes, no puedes. Todo lo que tú pienses, estás en lo correcto. Bueno, si alguien se te acerca algún día y te dice, no, yo no creo que pueda tener resultados en este negocio, muchas gracias, de todas maneras, tú dile, ok, estás en lo correcto. Pero si alguien se te acerca también y te dice, oye, yo creo que voy a poner el agua, yo creo que puedo ser un diamante, eso así como dicen, tú también dile, estás en lo correcto. El otro día entré al Facebook, casi ya nunca entré al Facebook, en realidad estoy usando más el Instagram. Pero, se me ha vuelto una fanática estar ahí con las historias. Pero, el otro día entré al Facebook y vi que un chico, un amigo mío, hace muchos años que no sé nada de él, había colgado un mensaje. ¿No han visto esas imágenes con mensajes? Y a veces tú ves y son mensajes power, pues, ¿no? Y leí su mensaje y decía, la vida es una hipocresía. Y decía, la vida es una hipocresía. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Falso? ¿Puede que para él sea verdadero? Claro que sí. Porque la vida es lo que nosotros decidimos que sea. Si tú decías que la vida sea fácil, ¿adivina qué va a ser? Fácil. Si tú decías que la vida sea difícil, ¿adivina qué va a ser? Difícil. Nosotros tenemos el control y la decisión de hacer de la vida lo que queremos que sea. O podemos decir, la vida es muy dolorosa, está llena de problemas, ¿qué dura es la vida? ¿Han escuchado gente que dice eso? ¿Qué dura es la vida? ¿Y cómo estás aquí dándole? ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Eso es porque ellos piensan que eso es real y están en lo cierto. Pero si solo cambiaran esa creencia a que la vida es fantástica, ¿adivina cómo sería su vida? Fantástica. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Cambiar, reconocer que nosotros somos exactamente lo que decimos que somos y atraemos eso mismo. Si comenzamos a pensar que la vida es una hipocresía, ¿adivina con quién nos vamos a encontrar? Con gente hipócrita, pues. Pero si decidimos pensar que la vida es espectacular, que es abundante, ¿con qué tipo de gente nos vamos a encontrar? Con gente que también piensa en abundante, porque nosotros, eso también, el otro día lo aprendí, te lo quiero compartir, tenemos un sistema, todos nosotros estamos hechos de sistema, el sistema respiratorio, el sistema sanguíneo, ¿no es cierto? El sistema sanguíneo, por ejemplo, es un sistema cerrado, ¿no? Yo no puedo hacer que mi sangre se transmita por tus mismas venas, es un sistema cerrado y el tuyo y el mío está cerrado. Pero hay un sistema en el cuerpo humano que es un sistema abierto, que es el sistema en nuestra mente, todo nuestro sistema cerebral tiene ondas. ¿Sabías que las ondas cerebrales existen? Y se pueden transmitir. Es más, está comprobado que si yo me siento a tu lado con una energía súper, súper baja, tú, es más, una energía de tristeza, de pena, de melancolía, tú lo puedes sentir. ¿No es cierto que cuando ves a una persona triste a veces no necesitas ni decírtelo, pero tú ya lo sientes? O cuando también sientes a alguien que tiene buena vibra, dices, ay, yo quiero estar al lado de él porque tiene buena vibra. ¿Alguien ha sentido ese tipo de cosas? Es real. Es más, ya está comprobado, ¿ah? Está comprobado que eso existe. Tanto así que había un estudio con dos vasos de agua. A un vaso de agua, los dos sacados de la misma fuente, a uno de los vasos, todo el día lo llenaron de maldiciones, lo dejaron abandonado y en un cuarto oscuro. Y al otro vaso de agua lo llenaron de bendiciones, hacían declaraciones poderosas. Y después de un mes, este vaso, el que había sido abandonado, el de bullying, el vaso estaba oscuro, hasta le había salido hongo. Y al otro vaso, al que había estado lleno de declaraciones poderosas, de buena vibra, de oraciones, era un vaso de agua en la que el agua había comenzado a generar cristales. Cristales hexagonales. Y tú sabes que los cristales hexagonales, igual que los mandalas, son cosas que ocurren cuando hay simplemente, o va a ocurrir una bendición, o esa agua tiene algún poder de repente curativo. Hay muchas culturas que creen en eso. Entonces, ¿cómo es que esas aguas cambiaron si provenían de la misma fuente? Solamente por la energía en la que se encontraban. Y eso somos nosotros con nuestra mentalidad. Cuando nosotros tenemos una mentalidad chiquita, 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 y vamos y le decimos al equipo, bueno, creo que ya es el momento, chicos, vamos a crecer, todos vamos por el siguiente rango. Tu equipo te dice, no, no, no pasa nada, no es el momento. Hay que esperar, es cuestión de tiempo, falta un poco más. Pero adivina por qué. No fue por tus palabras, fue por tu mentalidad. Porque tus ondas cerebrales le dijeron a ellos que más bien tú no estabas listo. Necesitas trabajar en tu mentalidad para que cuando vayas a decirle algo a tu equipo, tu equipo te diga, ese es el momento correcto, vamos a hacerlo, porque tu energía mediante tus ondas cerebrales se lo transmite. Nosotros somos lo que estamos pensando constantemente que somos. Tenemos que analizar cuáles son nuestros pensamientos recurrentes. ¿Qué piensas de ti todo el tiempo? ¿Cómo te ves constantemente? Eso es exactamente lo que eres. Si piensas que eres exitoso, eres exitoso. Entonces cuando vas a hablarle a alguien de tu negocio o de crecer en el rango, la gente te va a comprar esa idea porque tú piensas que lo eres. ¿Me dejo entender? Es como que tú necesitas creértela para después hacer que otras personas se la crean. Necesitas creértela. Pararte en el papel de que ya eres exitoso en este negocio. ¿Qué necesitas para ser exitoso en este negocio? ¿Qué necesitas? Creértela. Nada más. Hay gente, no, es que yo para ser exitoso en este negocio necesito cerrar mi Líder X. Cuando yo cierre mi Líder X y ya voy a ser exitoso en este negocio. Falso. Para ser exitoso en ese negocio necesitas creértela. Puedes tener un día y te la creíste que eres exitoso, sales y firmas a todo el mundo porque te la creíste, porque te paraste en el papel del exitoso. Simplemente creértela. Cree en ti. Cree en ti con tanta fuerza que no haya más remedio que la gente crea. Necesitas tener ese coraje. Imagínate que llegó el día de la premiación de tu diamante. ¿Ya? Llegó el día de la premiación de tu diamante, está tu familia, tu esposa, tu esposo, tu, no sé, pues tus hijos, están las personas que amas ahí al frente. Y Álvaro Zúñiga sale al escenario porque a él le encanta entregar el pin del diamante, ¿no? Entonces sale y de pronto te llaman y sales tú y revientan así como ahorita papelitos y sales tú emocionado y te dan tu pin del diamante. ¿Te imaginas ese momento? Todas las cosas que tuviste que pasar, las veces que te dijeron que no, te dejaron plantado en Lima Norte, cerraron el mall. O sea, acuérdate de todas esas cosas y entonces uno se pone super feeling, ¿no? Así ya casi llorando, ¿no? No tanto como yo, ¿no? Pero llorando, ¿no? Y estás emocionado y van y te ponen tu pin de diamante, ¿no? Sales, regresas a tu casa y el día lunes te llama tu socio y te dice ¿Me puedes ayudar en una presentación? Tú, sí, sí, claro, vas a la presentación. Mi pregunta es ¿cómo das esa presentación? ¿Cómo la das? ¿Cómo sería tu actitud? ¿Con todo? Sí, con energía, con actitud, con determinación, con fuerza, con visión. Mi pregunta es muy personal, no necesitas responderla hablando, solamente quiero que lo pienses, pero ¿tu presentación sería diferente diferente a la presentación que hoy estás dando? ¿Tu presentación sería quizás algo distinta a la que hoy estás haciendo? Y si la respuesta es sí, mi pregunta es ¿por qué, no? Porque el diamante, amigos, es un ser para tener, no un tener para ser. no es que yo tengo mi diamante y ahora sí hago presentaciones power con toda la energía, sino más bien es al revés. Necesito ser este tipo de ser humano para tener el diamante. ¿Me dejo entender? Y si estás de acuerdo conmigo que tienes que mejorar en ese punto, quiero que te des un fuerte aplauso y declares que vas por el siguiente nivel. Y bueno, esto es el resumen para mí. Para mí, este es el resumen de lo que yo te estaba comentando. Si quieres estar en la energía correcta, tienes que tener claridad en tu acción. Si quieres trabajar con liderazgo, tienes que rediseñarte. ¿Cuándo? A diario, siempre. Si quieres tener crecimiento constante, tienes que agregar valor constante, constantemente. Y si quieres orientarte al logro, tener un equipo que estén orientados al logro, tienes que trabajar en tu mentalidad. Y estas cosas, eso que te vengo a comentar, claridad en tu acción, rediseñarte a diario, agregar valor y trabajar en tu mentalidad, solamente se van a dar cuando tienes claro tu motor y motivo, así como dice la canción. Tu motor y tu motivo claro. Tienes que saber para qué entraste. Yo entré hace ocho años y te acuerdas que te conté que tuve que desempolvar todos esos sueños y todas esas metas, ¿te acuerdas? Hasta el día de hoy trabajo en desempolvar mis sueños. No dejo jamás que se llenen de polvo. Porque cuando nos comenzamos a olvidar de los sueños, dejamos de estar en esa conexión de energía que necesitamos para tener resultados en este modelo de negocio. Tenemos que tener claro por qué entramos. Yo entré, por ejemplo, recuerdo clarísimo que en mi plan de acción puse que quería dar un mejor estilo de vida a mis papás. Mi papá tiene ochenta años, mi mamá es ama de casa, nunca en su vida los he visto, antes los había visto viajar, por ejemplo. Nunca, o sea, tuvimos la fiesta en mi casa, somos tres hermanas mujeres, ninguna la fiesta de quince años, o el viaje familiar, o la Navidad en Miami, no. Ni siquiera por último la Navidad en Punta Hermosa, no, o sea, nada. Siempre fuimos una familia en la que había mucho amor, mucho afecto, cariño, pero lo que faltaba era dinero y siempre lo que había eran problemas y retos respecto al dinero. Recuerdo clarísimo que un año en julio se acerca una profesora al salón, abre la puerta del salón y dice, Muñoz, no sé cuándo, no sé qué, vamos a salir del salón con sus cosas. Salimos todas con nuestras cosas. Yo dije, ¿qué hice? Y era que nos estaban sacando del salón porque mis papás no habían podido pagar todo el año el colegio. Y desde ese mes de julio yo no regresé a estudiar hasta el año siguiente. Eso quiere decir que todo ese año prácticamente lo perdimos con mis hermanas porque mis papás no tenían plata para pagarnos el colegio, que era supuestamente lo más básico. Mis papás se esforzaron muchísimo por un estilo diferente pero siempre fueron golpeados por falta de educación financiera y eso era lo que yo tenía claro que quería en este negocio. Darles un estilo de vida diferente. Yo no quiero hablar a ti de mis papás. Yo más bien quiero que tú pienses en las personas que para ti son importantes en tu vida. Pueden ser mamá, papá, pueden ser tus papás, tus tíos, tus abuelos, tus hijos, no sé, pero hay alguien por quien tú haces este negocio muy aparte de por ti mismo. Estoy segura de eso. Y tenemos siempre que conectarnos con eso porque cuando el ser humano se conecta con el darle a otras personas saca lo mejor de sí. Entonces, esos son los motivos por los que yo ingresé y los fui concretando. Por ejemplo, ahí estamos con David en un viaje en Hawái. Nunca en mi vida pensé ir a Hawái. Ni siquiera lo tenía mapeado. Solamente con David, cuando éramos chibolos y teníamos 16, 17 años, jugábamos a que íbamos a Hawái. Vivíamos en Miraflores. Entonces, en Miraflores está el malecón, tiene palmeras. Entonces, él me buscaba y me decía vamos a Hawái. Y yo le decía ya, bajábamos y nos hacíamos una palmera a comer chisitos. Ese era nosotros de ir a Hawái. O sea, pero lo fuimos. O sea, ¿me dejo entender? Fuimos a Hawái. O sea, es loquísimo, ¿no? Pero para mí más que para ustedes. Entonces, este, por ejemplo, o sea, para mí más que para ustedes porque yo entiendo cuando decía voy a Hawái, voy a ir a Hawái y me iba al malecón y termino en Hawái. Ese es en el Atlantis. O sea, es un viaje que va a haber ahora. Fusion nos lleva el próximo año ¿a dónde? A Bahamas. Y vamos a tener dentro de ese viaje a Bahamas un día incluido ¿dónde? En el Atlantis. ¿Han leído? El Bono Viaje tiene un día incluido en un parque de aguas. Es un parque de diversiones. Quiero que te imaginas esto. Un parque de diversiones gigante todo de agua. O sea, tú te subes a un tobogán que el tobogán te lleva así. Es un tobogán transparente que pasa por una piscina gigante que está llena de tiburones. Entonces, como el tobogán es transparente mientras pasas vas viendo los tiburones reales. No falsos, sino reales. Es un acuario, es uno de los acuarios más grandes del mundo. De ahí hay otro tobogán en el que te resbalas y vas abajo. Es increíble. O sea, tienen definitivamente que ir y vivir ese tipo de viajes. ¿Dónde más? Estar en Nueva York, por ejemplo. Jamás pensé estar en Nueva York. Y cuando estaba me acuerdo que cogía las paredes y decía ¡Wow! Estamos en Nueva York. O sea, increíble. Tómalme una foto. O sea, era peor que el chavo en Acapulco. Y esa foto de mis papás para mí significa mucho. Porque mis papás nunca habían viajado. Por ejemplo, mi papá no se había subido jamás a un avión. Y para mí darles ese viaje fue increíble porque mi papá a los 80 años parecía un niño de 8 años en Playa del Carmen. Preguntaba 40 veces ¿en verdad estoy incluido? Sí, sí. Y comía y tomaba y pedía piña colada todo el día se metía a la playa jugaba hacía castillito de arena o sea, parecía un chivolo ¿no? Yo feliz de verlo a él feliz y eso es justamente a lo que te invito a que comiences a hacer este esos resultados que comienzas a tener en el negocio los comienzas a hacer extensivos a esas personas importantes en tu vida y que comienzas a ser un agente de cambio en la vida de tus familias. Muchas gracias. 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 Gracias.